Siendo la precisión, un secreto que bien le cuenta a la pelota Lo secreteó completamente guardado Golazo, golazo, golazo Eso, eso, eso Nuevamente, pelota tenida, mire cómo le pega, cómo toma efecto Supera la barrera, el arquero se lanza Pinto tratando de desviarla, de llegar a ella Pero suavecito, librando, colocado, abriendo la pelota Gran gol, técnico, golpeo, cómo le gusta, guardado